Por eso pasamos en vivo con nuestra compañera Ana Casablanca, quien se encuentra en la oficina de votación del condado Salt Lake. Ana, te consultamos, ¿cómo has visto la jornada hasta el momento? Entendemos que ya se han reportado algunas irregularidades. ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Justo me encuentro aquí en el centro de votación del condado de Salt Lake, pero quiero comentarles de un incidente que pasó horas más tempranas donde la unidad de bomberos fue llamada aquí a eso de la 1.40 de la tarde debido a que una persona había encontrado un sobre con una substancia sospechosa. Afortunadamente no pasó a mayores, pero sí durante ese tiempo las autoridades pidieron a todos que evacuaran para que este suceso fuera investigado. Pero como les comento, no pasó a mayores, pero quiero mostrarles ahora cómo lucen estas filas. Déjenme muevo un poquito para que ustedes puedan ver cómo lucen estas filas hasta ahora. Justamente aquí tenemos la fila en la que los votantes aún no se habrían registrado, pero también voy a mostrarles la entrada de este centro de votación justo a mi derecha aquí para que ustedes puedan ver todas las personas que están entrando para ejercer su voto. Justamente pude hablar con dos personas recién saliendo de ejercer su voto, quienes nos dijeron cómo se sentían el día de hoy y qué las motivaba a venir aquí a este centro. Escuchemos. Un voto es un voto que ayuda mucho para ese participante que va a salir presidente, que eso es lo que nos va a cambiar lo que estamos en el país. A muchísimo gusto porque he visto gente que ha venido con sus mascotas, gente que ha venido en silla de ruedas. Eso es ser patriota, venir a votar porque realmente nos interesa el país donde... Ahí lo tienen compañeros. Justamente cabe de decadar que si usted ya está registrado, solo necesita una identificación con una fotografía, más si usted no se ha registrado aún, tiene que traer esta dicha identificación y también una prueba de comprobante de domicilio. También quiero recordarles que si usted no sabe a dónde venir o no sabe cuál es su centro más cercano, puede visitar nuestra página telemundoyuta.com, donde puede ver la página oficial de votantes, ingresar su dirección y ahí le dará opciones de los centros más cercanos a su residencia. Gracias, compañeros.